Buenos días, los hechos noticiosos ocurridos anoche y esta madrugada se los damos a conocer a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH con reacción inmediata en Tegucigalpa con Mayagüela y sus alrededores. En una tragedia se volvió un incendio estructural ocurrido hoy en horas de la madrugada en la colonia Altos de la San Miguel en Tegucigalpa. Dentro de la vivienda se encontró el cuerpo sin vida de un ciudadano completamente calcinado, quien no pudo salir a tiempo al momento del pavoroso incendio. Se trata de Gerardo Antonio Rivera de 31 años de edad, quien ya se encontraba durmiendo al momento que la humilde vivienda estaba envuelta en llamas. En una casa cercana estaba su esposa, quien sufrió quemaduras graves al intentar rescatar al padre de sus hijos. Pero fue imposible, pues las llamaradas eran tan amenazadoras que arrasaban con todo a su paso. Tres menores también fueron rescatados, puestos fuera de peligro. Entre vecinos y el equipo de la móvil de emergencia nocturna de HCH, bajamos a la fémina herida desde el lugar difícil para que paramédicos de la Cruz Roja Hondureña la asistieran. Ella no quería ser trasladada a un hospital, pero fue convencida por los mismos paramédicos. Los vecinos de esta humilde familia se unieron para apagar el fuego cuando fueron alertados por los fuertes gritos de la mujer, quien pedía auxilio. Solo los lamentos de la esposa que pedía ayuda y los vecinos pues hicimos lo que pudimos, pero lamentablemente con la vida del joven no se pudo hacer nada. Luego de realizar la etapa de enfriamiento, agentes policiales llegaron al lugar de la tragedia y acordonaron todo el perímetro, hasta que Medicina Forense llegó para realizar el respectivo levantamiento. Un menor de tan solo 7 años de edad se convierte en la segunda víctima producto de quemaduras por pólvora en la temporada 2023 según las autoridades de la Fundación Hondureña del Niño Quemado. El niño fue traído desde la comunidad de Guapinol en Marcovia, Choluteca, cuando al infante le estalló un mortero cerca de su cara, generándole heridas graves que casi le hacen perder uno de sus ojos. Un menor de 7 años procedente de Guapinol, Marcovia, en el departamento de Choluteca se ha visto afectado por un mortero. La manipulación de pólvora le ha provocado severos daños a la integridad física de este infante de tan solo 7 años que proviene de la zona sur del país y aquí queda evidenciado una vez más la negligencia de los padres de familia, no cuidan de manera rigurosa, cercana a los menores de edad. La madre de el menor no estaba en la casa, por lo que dejó al niño con una tía. Ella le regaló 10 lempiras al menor y este fue a comprar el peligroso artefacto de pólvora, sin imaginar que por poco le cuesta la vida. El menor fue ingresado a la emergencia de Fundaniquem para la intervención inmediata. A pocas horas de lanzar la campaña con la pólvora no se juega, las autoridades de esta importante fundación envían un mensaje a los padres de familia y sociedad en general. Como dice la campaña del centro hondureño para el niño quemado y Fundaniquem, con la pólvora no se juega, no causa diversión, al contrario, causa este tipo de situaciones, lesiones en la piel que duran para toda la vida, no es momentáneo, es una afectación en lo físico, en lo psicológico que dura para toda la vida y por lo cual padre de familia, usted debe acatar recomendaciones, debe seguir consejos y sobre todo hacer conciencia y actuar de manera responsable. Si usted no lo hace en casa, nadie lo va a hacer por usted y si usted no nos apoya con la campaña, con la pólvora no se juega, difícilmente vamos a tener éxito, se podrán impulsar cualquier tipo de iniciativas, pero el trabajo es en casa y un trabajo de todos y nosotros ya lo estamos haciendo. Un motociclista resultó con heridas de consideración en su cuerpo, luego de ser embestido por el conductor de un vehículo tipo turismo en la calle principal del barrio Pueblo Nuevo en Tegucigalpa. El conductor de la moto es un empleado de una empresa de delivery y al momento de ingresar a dicho sector, el vehículo lo atropelló, aventándolo por varios metros, dejándolo con múltiples fracturas. Paramédicos de la Cruz Roja Hondureña llegaron al lugar y auxiliaron al herido, trasladándolo a un centro hospitalario. Una humilde vivienda quedó reducida en cenizas, producto de un voraz incendio estructural suscitado en la colonia José Ángel Ulloa de Comayagüela. Según vecinos, todo ocurrió a raíz de un cortocircuito en un poste de luz cercano, lo que hizo que dentro de la vivienda un electrodoméstico explotara, generando el fuego el cual arrasó con todo en la humilde casa. Mire, yo soy amigo de ellos y ellos les quemó la casa a eso de las 3 y 45 de la tarde y como aquí todos somos unidos, todos empezaron a apagar el fuego y automáticamente llamaron a los bomberos. El cuerpo de bomberos llegó al lugar para sofocar el fuego, ya que amenazaba a otras viviendas aledañas. Dos motociclistas chocaron entre sí en el anillo periférico a la altura de la residencial Honduras en Tegucigalpa. Se trata de un hombre y una mujer quienes iban en diferentes motocicletas, llevándose la peor parte el ciudadano, ya que derrapó sobre el pavimento y resultó con fracturas en sus piernas. Mientras que la fémina, quien sería la que invadió el carril, solamente resultó con algunos raspones no graves. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte llegaron al lugar para coordinar con una ambulancia, tomar nota de lo ocurrido y deducir responsabilidades a los involucrados. Un supuesto ladrón fue entregado a las autoridades policiales, bien macaneado por los vecinos de la colonia Torocagua de Comayagüela. El sujeto andaba armado y pretendía asaltar a bordo de una motocicleta a personas habitantes de esta colonia capitalina. Armados de valor, los vecinos tomaron justicia por sus propias manos y lincharon al supuesto asaltante, dejándolo con múltiples heridas en su cuerpo. Más tarde llamaron a la policía e interpusieron la denuncia. Al individuo de 17 años de edad se le decomisó un arma de fuego con los respectivos proyectiles, además de una motocicleta que utilizaba para delinquir. Con las imágenes de Mauricio Pavón, la edición de Stanley Paz y el apoyo logístico de Francisco Javier Quirós comandando la móvil de emergencia en la capital, Daniel Méndez les informa.